Gloria en nombre de Jesús, Pan de vida. La 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 la, Grapha, La la la, Grapha, La la, A, Grapha, La la, Grapha, La la la, Nalgo up lá credo y ven, Y si Nicolás pere hall, ¿Cuándo puedo seguir y faltan fuerzas en mí? Puedo a la mesa pedir y puedo el pan compartir Es Jesús, el pan de vida, el pan de mi desier, mi energía, mi sustento Es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera Es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera No paquera mi fe, y siento que es fallecer ¿Cuándo puedo seguir y faltan fuerzas en mí? Puedo a la mesa pedir y puedo el pan compartir Es Jesús, el pan de vida, el pan de mi desier, mi energía, mi sustento Entonces es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera Es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera Es Jesús, el pan de mi desier, mi energía, mi sustento Mi sustento es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera Es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera Es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera Es Jesús, el pan de mi desier, mi necesidad de ver y sin ti llorar de afuera ¡Suscríbete al canal!